Nos llega hasta Pulsar 220 con una dificultad a la hora de accionar los cambios, una vibración bastante fuerte y un ligero silbito de motor. Bajamos nuestro clutch para diagnosticar, el cual tenía un desgaste normal, pero en el momento que revisamos la corona interna, vean este desgaste que presenta acá. Y adicional a eso, tenemos un juego en el ensamble del piñón con nuestra corona. La vibración puede estar relacionada a un tema de tiempo, pero en este caso, verificamos, y tanto el cigüeñal como el balanceador se encuentran en tiempo. Entonces, vamos a verificar el piñón de balanceo. Verificamos el juego de nuestro piñón balanceador, el cual se encontraba en parámetros. Lo único que le hace falta es darle más tensión. Esta separación del piñón con nuestra corona interna era la que ayudaba a dificultar la entrada de los cambios. Y aquí, la prensa nueva no tiene ningún tipo de juego, ni axial ni radial. Dándole más tensión al piñón, el silbido y la vibración del motor desaparecen. ¡Listo!